¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, no estaba previsto hacer este vídeo pero ha saltado una noticia, tampoco tenía intención de hacerlo, pero lo que he publicado hoy en redes parece que hay gente que no lo ha terminado de entender, así que vamos a explicar un poquito de qué trata lo que vamos a hablar a continuación, que es de Jeepers Creepers Reborn, o así es como la han llamado por ahora, la nueva entrega de Jeepers Creepers, así que ahora os voy a comentar todo lo que sabemos sobre esta nueva entrega que ha salido de la nada, y nada, os dejo ya con los saludos, con el intro y vamos directos al vídeo. ¡Muy buenas a todos! Hablamos de todo lo que sabemos, tengo más datos sobre la película, más de los que he publicado antes en mis redes sociales, tengo también lo que es la trama y demás, la noticia viene toda de Variety, por lo tanto es de suponer que no es un fake, sino que es totalmente real y que está confirmado, pero bueno, vamos a comentar todo lo que hay, la película tendrá como título, que ya lo hemos dicho, Jeepers Creepers Reborn, será la cuarta entrega de la franquicia, y es debido a que Screen Media ha vendido los derechos de distribución mundial, Screen Media fue una compañía, bueno, es una compañía que ya lanzó anteriormente la tercera entrega, Jeepers Creepers 3. Víctor Salva siempre quería hacer una cuarta entrega, pero por lo que parece, Víctor Salva no está involucrado en esta película, ¿vale? Ya sabéis que Víctor tuvo mucha polémica por el tema de aquel abuso que cometió a un niño en los años 80, además se le encontró pornografía infantil, fue juzgado, y cumplió su condena, pero la gente pues no le perdonó, y cuando fue a estrenar Jeepers Creepers 3 hubo muchísima movida, así que parece ser que se han ventilado del todo a Víctor Salva, y no aparece entre los nombres de nadie del equipo de la producción, al menos hasta donde yo sé. Se planea que la película se estrene en Norteamérica en otoño del 2021, es decir, de este año, pero obviamente no se sabe cuándo va a llegar al resto de países, ni si va a hacerlo en cines o plataforma streaming directamente, así que por ahora, vamos a esperar. Esta película ha sido dirigida por Timo Burenzola, y diréis, ¿quién cojones es este hombre? Vale, pues entre trabajos bastante desconocidos, también tiene dos que sí que son más conocidos por la gente, que son los de Iron Sky, en el que trabajo como coquionista y director, y Iron Sky, de The Coming Race, que es la segunda entrega, que también ha dirigido. Eso quizás es lo más conocido de este director, aunque solamente tiene seis películas realizadas, y creo que las tres primeras que hizo en el 96, en el 97, en el 2005, Star Trek, son parodias de Star Trek. No lo he visto, así que no lo sé. Bueno, esta película, Jeepers Creepers Reborn, será parte de una nueva trilogía que ya está planificada, por lo tanto, tienen toda la historia preparada para esta nueva trilogía. Esperemos que no se cancele, como ha pasado con las películas de Terminator, que siempre han sacado una película nueva para hacer trilogía y han cancelado, es el caso de Genesis y es el caso de Dark Fate. La película está producida por Jake Seale, que ha trabajado en Quantum of Solace, de la saga James Bond, de la empresa Orwo Studios y Black Hangar Studios, ¿vale? Y también está producida por Michael Owen, de Infinity Films, que también ha trabajado en Los Renegados del Diablo, de Rob Zombie. Está escrita por Sen Michael Argo. Este hombre ya ha trabajado antes en otras películas como escritor, pero nada sí que destacable. Hay películas como Johnny Shanks and Maximum Violence, que fue solamente escrita por él, Sinisters, que fue escrita por él, pero ha producido muchas otras películas, como Ember Days, Scarlet Samurai, Cleric, The Blading Game... No conozco ninguna realmente, así que no sé qué esperar de todo esto. Seth Needle es el vicepresidente senior de adquisiciones y coproducciones globales de Scream Media y es el productor ejecutivo de esta película en nombre de su empresa. Aquí está la novedad, aquí está lo nuevo, aquí está lo que no he contado en redes sociales, porque no lo sabía, pero ahora ya sí. La película se desarrollará cuando el festival Horror Home celebra su primer evento en Louisiana, donde atrae a cientos de geeks y fanáticos del terror de todas partes. Entre ellos se encuentra un fanboy llamado Chase y su novia Lane, quien se ve obligada a acompañarlos en el viaje. Pero a medida que se acerca a este evento, Lane comienza a experimentar premoniciones inexplicables y visiones perturbadoras asociados con el pasado de la ciudad, y en particular, la leyenda local o mito urbano de Creeper. Conforme se va acercando el festival, todo empieza a estar empapado de sangre y parece que se convierte en un frenesí sangriento que está creando The Creeper. Lane cree que se ha convocado a algo sobrenatural y que ella está en medio de todo esto. La película ha sido filmada en Orgo Studios y Black Hangar Studios, con las localizaciones en Jackson, Louisiana en diciembre y enero. Totalmente en secreto porque esto no lo sabíamos. Así que ha sido bastante interesante. Actualmente se encuentra en postproducción. El ejecutivo creativo de Screen Media, Connor McAdam, se desempeña como productor asociado también. Y Screen Media ha comentado en un comunicado que a pesar de lo emocionados que están ellos y que saben que los fanáticos aún van a estar más emocionados de regresar al mundo del Creeper, vienen con una visión mucho más aterradora gracias al director que tiene y comentan que es el complemento perfecto para reiniciar esta franquicia. Por lo que este comunicado oficial nos confirma que esta película es un reinicio y que no va a continuar nada de lo visto en la trilogía. Este trato fue negociado por Needle for Screen Media con SEAL en nombre de la producción. También se desempeñan como productores ejecutivos Jamie R. Thompson, Terry Beard, David Nagelberg, Danny Zamos, Michael Musante, Lee Broda, Matthew Curtain, Carrie Curtain, Alastair Burlingham, Gary Raskin, Elizabeth Prim, Surak Goyle, Mark Mariani, Janelle Mariani, Galen Rasmussen y Shannon Camder. ¿Por qué he querido decir todos los nombres que intervienen en la producción? Para descubrir y para ver que efectivamente el nombre de Víctor Salva no aparece en ningún momento. Es decir, creo sinceramente que se lo han ventilado debido a las polémicas. Supongo que algo habrán hecho con él, habrán negociado algo, porque la franquicia realmente es de él, él la creó, por lo que algo de derechos tiene obviamente, pero supongo que habrán llegado a un acuerdo con él para que se aparte del todo y para que les deje hacer sin ningún problema. Así que Víctor Salva está totalmente fuera por lo que podemos encontrar por ahora. Las adquisiciones recientes de Screen Media además incluyen a las comedias Senior Moment y Off The Rails, así como la película que aquí en este mismo canal tenéis la crítica y su descarga de Willis Wonder One. Así que nada, esto es todo por ahora, esto es lo que hay. Jeepers Creepers Rebound, cuarta entrega, un reinicio sin Víctor Salva y con mucho más terror, que se estrenará en otoño este año en Estados Unidos por lo menos. Y hasta aquí llegamos hoy, esto es lo que se sabe por ahora de Jeepers Creepers Rebound. Como veis es bastante poquito, pero como he visto gente que estaba un poco dudosa de si vuelve Víctor Salva, de si no, de si es remake, de si es reboot, pues nada, he decidido hacer este pequeño vídeo para explicar un poquito lo que se sabe o lo que hay hasta ahora sobre esta entrega. Por mi parte nada más, ahora dejadme en comentarios si os apetece o si os interesa esta nueva entrega y ya sabéis que en el próximo vídeo podéis llevaros un saludo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Recuerda que estamos haciendo directos ahora en Twitch todos los días, menos los jueves que lo hacemos en YouTube con nuestros debates de cine y que también tenemos una comunidad de Discord que tenéis en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.